La Navidad Viene diciembre con sus posadas y el nacimiento junto a la cruz Y el veinticuatro es la noche buena cuando se arrulla el niño Jesús El año viejo ya va pasando, el nuevo viene brillando ya Pero la vida cuando se aleja, aunque uno quiera no vuelve ya Viene diciembre con sus posadas y el nacimiento junto a la cruz Y el veinticuatro es la noche buena cuando se arrulla el niño Jesús Hay en la iglesia de la placita, toca la banda de la región Y los viajeros dan mañanitas para pedirte tu bendición Viene diciembre con sus posadas y el nacimiento junto a la cruz Y el veinticuatro es la noche buena cuando se arrulla el niño Jesús Y el veinticuatro es la noche buena cuando se arrulla el niño Jesús Y el veinticuatro es la noche buena cuando se arrulla el niño Jesús Y el veinticuatro es la noche buena cuando se arrulla el niño Jesús